La juventud nicaragüense participó en diferentes actividades recreativas en el barrio Monseñor Lescano, conmemorando su gesta heroica e histórica en este 57 aniversario del tránsito a otro plano de vida y su legado de conciencia revolucionaria. Educación y salud gratuita. Y hoy estamos aquí viviendo el sueño de ellos y el sueño de todos también los que cayeron. Estos héroes del 4 de noviembre nos abonaron ese sentido de lucha, nos abonaron también esa conciencia revolucionaria. Estamos reafirmando nuestro compromiso de mantener vivo ese ejemplo y esa luz que todavía nos ilumina, porque todavía las victorias que hoy estamos protagonizando, que hoy protagoniza el pueblo nicaragüense, también son victorias de nuestros héroes y mártires. Fueron cuatro héroes que para nosotros han representado en todo este tiempo, en el contexto de insurrección y ahora en el contexto actual, una lucha que no declina. Les informó Paracrónica TN8, Gabriela Guevara.